El almacenero y su hijo, que en el patio de su casa mataron a un delincuente el viernes en Punta de Rieles, fueron dejados en libertad. La justicia comprobó que la víctima había ingresado al domicilio portando un arma y con fines de rapiña. El mismo viernes, un adolescente de 17 años fue asesinado en el barrio Borro. Había estado involucrado en secuestros exprés. La policía tiene identificados a los dos homicidas a un prófugos. Acerca del asesinato a golpes de un matrimonio y de su hijo, propietarios de una empresa distribuidora de refrescos, el juez ordenó construir un perfil empresarial y personal de la familia en procura de establecer algún móvil del crimen. No había señales de robo cuando los tres cuerpos fueron encontrados el viernes dentro de la casa donde vivían en Malvin Norte. El feriante del barrio Ideal, que hace cinco días mató a dos colegas, padre e hijo, durante una violenta discusión por el espacio de los puestos, fue procesado con prisión. Continúa sin ser resuelto el homicidio de un joven de 23 años en su casa del Zarrito, mientras estaba reunido con amigos. Estos sostienen que los asesinos entraron a copar la vivienda. Para la policía el caso no es tan claro y lo vincula a la droga. Tampoco hay novedades en torno al homicidio del contratista de fútbol Washington Risotto. La principal línea de investigación vincula el caso con narcotráfico, sicarios y ramificaciones de cárteres de droga. La primera tragedia de violencia doméstica del año se resolvió enseguida. Una mujer fue a prisión por apuñalar y matar a su pareja de 34 años en una pensión del Cordón. También quedó claro el caso del hombre que mató a su pareja y se suicidó en Lascano, departamento de Rocha. El adolescente de 15 años que mató a un joven de 21 en Colón fue internado en el Hinau por homicidio. La víctima intentaba robarle los championes en medio de un presunto problema relacionado con la pasta base. Ninguna pista ha trascendido para capturar a los dos asesinos de un pistero de estación de servicio que se resistió a una rapiña frente al hipódromo de Maroñas. Finalmente un adolescente de 17 años ha sido procesado por prender fuego una vivienda en Salto, causando la muerte de una mujer de 25 años y de su bebé de 3 meses.